luego del pujilato. Nuevamente el bullying escolar estaría tras el intento suicida de un adolescente. Su familia denuncia que esta joven soportó durante cuatro años el acoso de algunas compañeras que supuestamente buscaban agredirla porque la consideran muy linda. La víctima se encuentra en coma después de lanzarse a una de las líneas del metro. Nunca fue la misma. Yo no era la niña que era. Yo no era mi princesita alegre. Decía que para qué vivía. ¿De qué le servía ser tan bonita? Siempre había sobresalido por su belleza, no dejaba a nadie indiferente. Hoy esta hija única se debate entre la vida y la muerte. El desenlace de una pesadilla que se inició en el año 2012, cuando la vida de esta niña tuvo un cambio rotundo al ingresar al colegio Osman Pérez Freire de la Florida. Llegaba al colegio y me llamaban, mamita ven a buscarme, mamita ven a buscarme, por favor, no quiero estar aquí. Estaba siendo víctima de un acoso que según su madre pronto fue insostenible. Le pegaban, la mojaban e insultaban. Realizó una denuncia a la fiscalía donde determinaron una medida de protección con rondas de carabineros. Esta mujer dice que le sorprendió la respuesta de las agresoras cuando ella misma las encaró. No podía ser más bonita que ella, no podía ser más minas que ella, que tenían que pitearle la cara. Antes de terminar el año escolar decidió sacar a su hija del colegio debido al bullying que sufría, dejando constancia en una declaración notarial. Las agresoras finalmente también fueron expulsadas del colegio, que hoy ya no existe, pero el hostigamiento continuó fuera de él por años, aún estando en otros colegios. La última golpiza fue en mayo de 2014. El pasado 30 de mayo, Angélica recibió un inesperado llamado de su hija. La joven se encontraba en una estación del metro. La adolescente caminó por la línea del metro donde fue impactada por uno de los trenes. La joven sufrió la amputación de su pierna derecha y permanece en coma en el Hospital Sotero del Río. Un caso que se conoce casi simultáneamente al de otro escolar que terminó con su vida en los últimos días. Apoderados del colegio San Fernando en Peñalolén aseguran que Cristina Bello, alumno de quinto básico, se suicidó después de sufrir también bullying, una situación que se investiga. Ahora sí van a hacer una asamblea, ahora se van a juntar los profesores, los directores, y van a ver qué es lo que van a hacer, pero yo considero que es tarde. Desde la superintendencia de educación insisten en que las comunidades escolares deben resguardar la integridad de los estudiantes. Tomar acciones preventivas que permitan resolver el problema no solo basta con sancionar a los acosadores. Las chicas probablemente van a ir a un nuevo establecimiento. Ese nuevo establecimiento tiene que seguir trabajando formativamente con esas estudiantes. Creo que aquí ya tenemos que empezar a pensar en propuestas más complejas, más comprometidas. No le vuelvo a pasar a otro niño, que llegue al extremo de que llegó mi hija, de renegar contra la vida, de no querer seguir viviendo. Una situación de angustia a la que nadie debiera haberse sometido, menos una estudiante como esta, que por ahora permanece grave y con un pronóstico incierto.